¡Adelántate! Con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que registramos hoy en CEMOVIL. El servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. Colombia celebra la elección de Paulina Vega como la nueva Miss Universo. Luz Marina Zuluaga, la primera colombiana en obtener este título, también festejó. Como todos los colombianos, muy alegre, muy contenta, muy feliz de que una colombiana haya vuelto a traer la corona a este país. La Fiscalía General no aceptó la solicitud presentada por la defensa de David Zuluaga para rendir su interrogatorio vía teleconferencia. El ente investigador considera que la diligencia debe ser personalmente. Desde Francia, el presidente Juan Manuel Santos no descartó que las FARC puedan hacer parte de la policía rural. Si esa policía rural puede contenerles movilizados, no se me ha ocurrido, pero no lo descarto. Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido. En Filipinas, al menos 50 agentes de la Fuerza Especial de Asalto de la Policía murieron en enfrentamientos con rebeldes musulmanes en la sureña isla de Mindanao. Con cientos de vuelos cancelados y en estado de alerta, se encuentra Nueva York y la zona noreste de Estados Unidos, ante la llegada de una fuerte e histórica tormenta de nieve. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. También puede visitarnos en claro.com.co y en nuestra cuenta de Twitter, arroba cmi la noticia. Feliz noche.